Bienvenidos, estos son los avances informativos a esta hora. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos insisten en que se necesita mejorar el acceso de la justicia para las mujeres nicaragüenses. Y todo listo para el Teletón 2015 que se realizará este viernes 13 de marzo. La meta es recaudar 25 millones de córdobas. Todas estas noticias a partir de las 7 de la noche en nuestra edición Estelar.